Hola, te habla tu representante José Cheito Rivera. Y hoy quiero invitarte para que el próximo 25 de julio vengas al Capitolio y nos acompañes en el cumpleaños número 70 de nuestra Constitución. Ven con toda tu familia y visítanos en el Capitolio. Vamos a celebrar juntos la Carta Magna, ese documento que une a todos los puertorriqueños. Celebremos juntos nuestra Constitución.